¡Hola, hola! ¿Cómo andan todos por ahí? Les cuento lo que tenemos hoy en nuestra receta. Tenemos, mira, ¡guau! Tenemos cerditos, ¿sí? Unos bifecitos de cerdo que son espectaculares, churrasquitos de cerdo, ¿sí? Que están buenísimos. Y acá el tip es el condimento, ¿sí? Eso es todo lo que le va a dar el sabor y el secreto de esta receta. Así que te pido que me acompañes y que veas cuáles son los pasos que tenés que seguir. Este video está dedicado a dos seguidoras mías, dos fans que tengo, que son Pachi y Magui. Así que les mando un beso muy grande y espero que esta receta les guste. Fíjense qué fácil y rápida que es para hacer. Mirá. Acá tengo entonces el primer paso son los bifecitos de cerdo, ¿sí? Unos bifecitos de cerdo, como verán, yo los desgrasé un poquito. Lo que voy a hacer ahora es poner ahí un poquito de aceite en aerosol en mi tartera y voy a colocar entonces los bifecitos, ¿sí? Entonces los coloco. Muy bien. Me lavo las manos y eso va todo al horno. Y ahí lo pongo. Yo lo que voy a preparar es el aderezo que le voy a poner arriba unos 5 minutos antes de que se termine, ¿sí? Solo ahí. Mientras tanto los puse, como verán, sin nada. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo sal, ¿sí? Sal gruesa. Y después lo que le voy a agregar es ajo. ¿Sí? Un poquitito de ajo. Yo como son varios bifecitos le pongo dos dientitos. Este escurridor de ajo es genial, ¿eh? Si no lo tienen, búsquenlo. Es fantástico. Le voy a poner un poquito de orégano. Bueno, yo no tenía perejil, pero el perejil acá queda muy bueno, ¿sí? Yo lo reemplacé por orégano porque no tenía, pero es igual, ¿sí? O sea, la especie que tengan viene bien. Muy bien. Pongo todas las hojitas y también conseguí un poquito de salvia, así que también voy a meter un poquito de salvia. Que con el cerdo queda muy bien. Pero esto ya les digo, la especie que tengan ustedes está bien. Y por último le voy a agregar un poquito de jugo de limón. ¿Sí? Para poderlo machacar. Perdón. Y una cosita más. Acá tengo un montón de pimientitas, ¿sí? Blancas, rojas, negras. Bueno, le voy a poner algunas. ¿Sí? También ahí. Muy bien. Y lo que voy a hacer con todo esto es machacar todo. Machaco, 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 ¿sí? Esto me va a llevar un ratito hasta que quede, pero mientras tanto el cerdo se va haciendo. Yo les voy a mostrar, pero cinco minutos antes. O sea, cuando ya lo vean un poquito doradito, se las van a poner, ¿sí? Y después lo van a dejar a que se termine de hacer todo, de dorar, digamos. Más que nada. ¿Por qué se lo voy a poner en ese momento y no antes, dirán ustedes? Bueno, eso lo hago a último momento por el ajo. Porque si no, el ajo se quema en el horno y por lo tanto le va a dar feo sabor, ¿sí? Entonces, por eso es que como el ajo se hace muy rápido, es cuando ya lo tengo hecho, simplemente cuando le doy la última cocción para dejarlo bien doradito, ahí es recién que le voy a poner esta mezcla que estoy haciendo de especias. No antes. Bueno, muy bien. Yo sigo machacando. Cuando tenga cocido entonces el cerdito, se los voy a mostrar. Y le ponemos este preparado que queda espectacular. Acá están entonces los bifecitos. Como verán, están cocidos ya, ¿sí? Para mí le falta un poquito más de dorado, ¿sí? Entonces, por eso en ese momento entonces es que yo acá ya tengo la pastita hecha. Esperen que se las muestro. Ahí está la pastita que ya hice. Y se las voy a poner entonces ahora a los cerdos, ¿sí? Los churrasquitos de cerdo. Entonces le pongo todo por arriba que quede bien condimentadito. Y ahora lo voy a poner, nada, cinco minutos que se terminen de dorar. Otra vez. Yo los pongo como en la parrillita, ¿sí? Del horno. Para mí quedan más ricos, ¿sí? Porque es modo parrilla, más rico para hacer. Pero bueno, cada uno como más le guste. Y otra cosa que yo me olvidé decirles es que en el medio de la cocción, ¿vieron? Los dan vuelta, ¿sí? Entonces esto es cuando yo ya los di vuelta a todos, ¿sí? Así que está bien cocido de un lado del otro. Ahora le doy como el toquecito final con esto. Impregnan bien los sabores. Cinco minutos nada más. Los saco y se los muestro. Señoras y señores, acabo de sacar mis bifecitos. Y mirá cómo quedaron. Mmm, espectaculares. Con esta salsita no sabés el aroma. Bien doraditos. Riquísimos. Muy sabrosos. Acordate, el cerdo se puede acompañar con batatas, ¿sí? Queda muy bien el agridulce. Batatas y manzanas al horno queda buenísimo. Si no, con un puré de manzana también. O de batata también, ¿sí? Queda muy muy rico. Así que, bueno, espero que te guste, que hagas esta receta. Acuérdate de darle like, de suscribirte a mi canal, poner tus comentarios y nos vemos la próxima. Chau, chau.